El próximo 21 de abril, Manos Unidas celebra su peregrinación diocesana a Villafranca de los Caballeros. Un día de convivencia y comunión para los voluntarios, en el que también visitarán una alfarería y las lagunas. Un año más, la Delegación Diocesana de Manos Unidas convoca a sus voluntarios para recorrer juntos un mismo camino, que este año acaba en Villafranca de los Caballeros. Cada año intentamos elegir un aniversario de un año santo, o de alguna coronación, o de algún motivo especial. Pero este año no terminamos de encontrar ningún motivo especial y en la asamblea se ofrecieron voluntarios desde Villafranca de los Caballeros a ofrecernos su pueblo para la peregrinación y dijimos, hombre, Villafranca tiene mucho que ver, ¿por qué no? El encuentro comenzará en la iglesia parroquial, donde se celebrará la Eucaristía. Un encuentro que se completa con dos visitas, la primera de ellas a una fábrica alfarera y la otra consiste en una visita catequética a la ermita del Santo Cristo de Santa Ana. Una jornada que llega a su décima edición y que se dirige especialmente a los voluntarios de Manos Unidas. La peregrinación es un encuentro de todos los voluntarios y simpatizantes que se quieran añadir, pues primero para rezar juntos y dar gracias a Dios por la labor que realizamos y también pedirle ayuda para seguirla pudiendo realizar cargando pilas en la Eucaristía y en las oraciones que haremos juntos y también un día de convivencia. El encuentro que se celebra el próximo 21 de abril finalizará con una charla y un paseo ecológico por el Complejo Lagunar de Villafranca de los Caballeros. Los interesados en participar deben ponerse en contacto con la Delegación Diocesana de Manos Unidas. Gracias.